Música Fondo en el olvido tu recuerdo me hace dar Tu deseo olvidarte para dejar de llorar El dolor que tu dejaste dentro de mi corazón Para ir con otro amor burlándote de mi Cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme Cómo pude enamorarme, para que me enamoré Cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme Cómo pude enamorarme, para que me enamoré En el fondo, en el olvido, tu recuerdo me hace dar Tu deseo olvidarte, para dejar de llorar, de tu dolor que tu dejaste, dentro de mi corazón Para ir con otro amor, burlándote de mi ¿Qué puedo hacer, para olvidarte, si aún te llevo, dentro de mi? Pero tu retrato, me gato en la pared, y me recuerda, que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas, que quiero olvidarte, mas yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer, yo no puedo olvidarte, si aún te quiero, si aún te quiero? En nuestro mar, que mal recordarte, vuelve mi amor, y aún te espero No, no estoy llorando por ti, no, no pienso morir de amor Si te vas, si te vas, no lloraré, si te vas, si te vas, ya encontraré A otra mujer, si te vas, si te vas, mejor que tu Si te vas, si te vas, no lloraré, si te vas, si te vas, ya encontraré A otra mujer, si te vas, si te vas, mejor que tu Yo no sé lo que me pasa, ya no puedo estar sin ti Ni de día, ni de noche, puedo estar sin ti Quien sentí, quien sentí, quien sentí No podré vivir sin tu amor, sin tu amor, en mi corazón Quien sentí, quien sentí, no podré vivir sin tu amor, sin tu amor, en mi corazón Quien sentí, quien sentí, quien sentí, quien sentí, no podré vivir sin ti A los libros sin ti, mi vida acabaré No soporto esta condena, porque tienes otro amor Me he de ir y no he de volver, ni en tu puerta me han que ver La suerte me está fallando, hasta tu amor ya perdí Mañana, mañana partiré, para más nunca regresar Mañana, mañana partiré, triste llorando me iré Mañana, mañana partiré, solo mi foto encontrarás Mañana, mañana partiré, y nunca más te buscaré Ay muchachita, no me hagas sufrir Ay muchachita, no me hagas llorar ¿Cómo voy a olvidarte, amor, si estás dentro de mí? Sin daño cuenta te entregué, mi vida y mi amor ¿Cómo voy a olvidarte, amor, si estás dentro de mí? Sin daño cuenta te entregué, mi vida y mi amor Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Si no tengo tu corazón, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Llorando quiero por tu amor, prefiero morir En el fondo de una copa podría olvidarte Las casinas y los bares son los vestidos En el fondo de una copa podría olvidarte Las casinas y los bares son los vestidos Ahora que ya es tarde, piensas dejarme Dejarme quererme, dejar de amarme Ahora que ya es tarde, piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme ¿Por qué aún siento mis labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome Si tú no estás aquí, estás lejos de mí Música Música ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué aún siento tus manos tocar mi piel? ¿Por qué yo te extraño tanto? Dime por qué, quiero saber si tú también sientes lo mismo que ayer ¿Por qué no vuelves mi amor? ¿Por qué no vuelves mi amor? Al no tenerte yo a mi lado Lloro desde el día en que te fuiste Sufro al no tenerte yo a mi lado Lloro desde el día en que te fuiste Ven por favor, de rodillas te diré Que eres mi amor, la ilusión de mi vivir Ven por favor, de rodillas te diré Que eres mi amor, la ilusión de mi vivir Es la oportunidad de hablar No sé cómo empezar, no sé Solo sé que la traición abandona el amor Yo comprendo tu actitud No sé por qué, me enamoré de otra mujer Que no sé por qué, me enamoré de otra mujer Yo no sé qué estás pensando De mí, de tu miedo a perder Tu amor No sé por qué, me enamoré de otra mujer No sé por qué, me enamoré de otra mujer No sé por qué, me enamoré de otra mujer No sé por qué, me enamoré de otra mujer No sé por qué, me enamoré de otra mujer Solo sé que la traición abandona el amor No comprendo tu actitud No sé por qué Gracias por ver el video